Bueno, son días difíciles para todos, creo que esta crisis no se la esperaba a nadie A todos nos agarró medio mal parados, a otros nos agarró medio parados y a algunos chicos los están pasando mal, ¿no? Pero yo veo que algunos quieren tirar la toalla y vender las herramientas y eso es lo último, lo último que se hace, ¿bien? Porque como todas las crisis, eso también pasará y les puedo asegurar que es así y yo les puedo asegurar que mi vida he comido mucha mierda y mucha mierda peor que esta y hoy estoy en un lugar en el que recuerdo lo mal que estaba y digo, coño, no estoy tan mal Miremos lo que hemos logrado, miremos el paso medio vacío no nos quedemos en la cama, vamos a salir a buscar el laburo si no viene el laburo, si no viene Mahoma a la montaña que vaya a la montaña Mahoma somos técnicos en reparaciones celulares tenemos dos cojones para salir de esta y mucho más y no vertirse abajo y ya no quedarnos en la cama y a levantarnos y a ser diferentes y ya no pelearnos con los precios y vender un servicio mejor y algo que ser más rompedores ahora es un tiempo para cambiar y si tenemos que agregar batidores, cerramos batidores, cerramos lo que nos venga y si nos tenemos que comer fideos, comemos fideos pero las herramientas, las herramientas, las herramientas no se tocan bien, eso es lo que nos va a dar de comer si, porque eso va a pasar yo lo puedo asegurar pero lo puedo asegurar vamos siempre para adelante vamos a poner cojones venga hoy es lunes vamos a ponerle cojones vamos a ver qué opina pero coño pero qué hace usted escuchando música puta que lo parió es que estoy escuchando a ese y a ese pero no ha visto usted que he dado una cosa ahí para los chicos no, no he escuchado nada además me dieron 5 pesos de propina pero usted, usted es tonto pero 5 pesos de propina pero no sabe que ese billete ya no sirve ¿cómo no sirve? coño, que ya no sirve ¡ah! para una vez que me dan propina y no sirve ¡ah! bueno, igual yo también les quiero dar un mensaje chavales de esta salimos y salimos todos con dos cojones ¿eh? porque sí porque somos técnicos de reparación de celulares ¿eh? y estamos muy orgullosos y de esta salimos todos de esta salimos todos y todos juntos venga, ponedle huevos chavales vamos de ahí